¡Bienvenidos a Cocina con Nosotros! Es un placer que estén acá disfrutando de los mejores platillos que traen nuestros chefs chapanecos. Hoy nos acompaña Miguel Oropesa, el cual le doy un aplauso porque me encanta como cocina. ¡Bienvenido! ¿Cómo está? Hola guapo, ¿qué nos traes el día de hoy? Hoy traemos un platillo hindú llamado tika masala, que es a base de pechuga de pollo con especias orientales. ¿Cómo se llama? Tika masala. ¿Y qué significa? Bueno, viene del garam masala, que es el marinado en seco que vamos a hacer el día de hoy. Suena muy fresa, pero sinceramente todos estos ingredientes los puede conseguir en el mercado o en el súper de su elección. Ah, perfecto, porque si no me voy a complicar la existencia. Dije, no, eso no lo voy a poder encontrar. No, no se preocupe. Todo está bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con los ingredientes? Empezamos con los ingredientes. Como base de plato vamos a hacer un arroz pilaf o un arroz neutro, que es a base de arroz precocido, agua normal y sal. Vamos a echarle un poquito de aceite nada más. Lo está viendo en la pantalla para que tú vayas paso por paso para que vayamos apuntando. Sí, claro. A ver. De ahí vamos a tener 250 gramos de pechuga magra con yogur natural sin azúcar. Sí, vamos a marinar con yogur. Es algo diferente de la cocina mexicana, pero no se espanten, créanme, no va a cambiar nada el sabor. Nada más es un yogur ácido sin azúcar, entonces eso potencializa el sabor de nuestra pechuga. Y la encontramos en el sitio. Sí, claro, de la marca de su elección. Perfecto. Para el garam masala vamos a utilizar lo que es comino, semilla de cilantro, chile de árbol, laurel, clavo, cardamomo, pimienta gorda y canela. Oye, es muy fuerte todo eso. Es que los sabores hindú son fuertes. Se ve concentrado. Pero digo, también nuestra cocina mexicana se defiende y utilizamos sabores y especias muy fuertes. Perfecto. Entonces está muy apegado a lo que es nuestra cocina también. Para nuestra guarnición vamos a hacer una ensalada de pepino con habanero, con un toque de aceite con colí, vinagre blanco y limón. Con un toquecito de sal nada más. ¿Vinagre qué? Vinagre blanco. Ah, ok, ok. Igual, la cocina mexicana utiliza mucho vinagre blanco para lo que son adobos, ya sea para conservación o potencializar el sabor. ¿Y si le pongo otro tipo de vinagre? Sí, se vale, se vale. De hecho, la cocina se rompe en géneros. Puedes utilizar vinagre de vino, vinagre de manzana, etcétera. Ok, gracias, chef. Y para nuestra salsa vamos a utilizar lo que es tomate cortado en cubitos sin piel y semilla. Vamos a utilizar ajo en polvo, jengibre, ajonjolí, puré de tomate, mantequilla y cilantro. Y también vamos a utilizar lo que también se conoce como leche de coco. La leche de coco igual no es dulce, es neutra. Perfecto. ¿Vamos a empezar con la receta? Es una fusión de sabores. Sí, nos vamos a ir ahorita por un viaje por la India. Vámonos. Vámonos, vámonos juntos, vámonos. Adelante, chef, vamos. Hay que sacar al libro de esta señora y bueno, y si no, grábelo para que realmente lo haga y lo intente en casa. Intentemos en casa. Vamos a utilizar el aceite de ajonjolí. En este caso no estoy buscando los olores o las propiedades del aceite, sino como un material graso. Con una cucharita estamos bien. Vamos a utilizar nuestro arroz precocido previamente lavado para quitar el exceso de almidón. Vamos a regarlo por toda nuestra sartén. Ese es un arroz especial, ¿no? Sí, el arroz precocido se coce mucho más rápido que el arroz normal y queda mucho más suelto. Es especial para paellas o para otros arroces, como un arroz poblano o un arroz con elote. ¿Y si lo hago con el arroz mexicano normal y se me pega o qué? Pues es que el arroz precocido también es mexicano, no tiene nada de coloquial o de diferente. Vamos a echarle el agüita. Por una taza de arroz vamos a utilizar dos tazas de agua. ¿El arroz así se queda? Así queda. Como es precocido, yo no lo tapo ni nada, simplemente vamos a esperar a que se evapore y se suelte. Oh, más fácil. Es de más fácil. De hecho, esta receta la estamos haciendo super express para que cualquier persona en su casa lo pueda preparar. Gracias. Bueno, continuamos en nuestro molcajete, vamos a agregar nuestra semilla de cilantro. Todas las cantidades van a estar anotadas en la televisión, por si lo quieren anotar. Estamos con semilla de cilantro. La semilla de cilantro da muchas propiedades y mucho olor a nuestro platillo. Vamos a agregar el comino, el comino es muy fuerte. Sí, todo. Vamos a agregar una pizca de chile de árbol, una pizcita, dos hojitas de laurel. El clavo también es muy fuerte. Es un cuarto de cucharadita aproximadamente. Más está concentrado. Igual la canelita, la pimientita. La pimienta gorda, ¿no? Pimienta gorda. Y el cardamomo, el cardamomo le va a dar un toque fresco a nuestro plato. Todo, es una función de sabores. Entonces, vamos limpiando nuestra área porque nos han dicho que seamos súper limpios. Así es. Y hay que ser limpios en todo siempre. Entonces, empezamos a triturar. Si no tengo el molcajete, ¿qué otra cosa? Voy a utilizar un mortero. ¿Decuadora? El mortero es más fácil de... Bueno, de hecho, en México es súper más fácil de encontrar un molcajete que un mortero, ¿no? Ah, ok. Lo podemos encontrar en cualquier mercado. Pero sí cambia el sabor, si no lo hago en el molcajete, ¿no? Yo, sinceramente, no creo que cambie el sabor. ¿No? No. Es igual. Sí. Entonces, lo hago en el mortero. Porque tenemos que ir, oh, sí, sabe mucho a piedra, ¿no? Pues no. Ah, perfecto. Entonces, ahí lo ve. Hay que hacerlo, ¿no? Pesamos, claro. Las hojitas, todo eso se tiene que quedar finamente. Pues, este, que quede lo más pulcro posible, lo más limpio posible, para que se pueda integrar bien a nuestro patillo. Oye, Miguel, perdón que te hable de tú. Ahorita, como están las tiendas innovando con sabores, ya venden algunos, este... Sí, el pica masala lo puede encontrar ya en polvitos. Ya han preparado, sí, ahí está. Y más con el boom del internet. Ajá. Podemos encontrarlo en cualquier tienda departamental en internet. Ajá. No decimos nombres por respeto, pero sí lo venden. Ya venden todo lo que estás mezclando, ¿no? Sí, claro. Más fácil, pero si tú quieres... Y más con el tema de pandemia, ¿no? Cuando vino la pandemia... Aprendimos. Aprendimos a sobrevivir más por el internet, ¿no? Sí, aprendimos muchísimo. Sí, claro. Hasta cosas feas aprendieron. Pero lo más importante es agarrar de las cosas que están ahí en internet, en redes sociales y ponerlas y enfocarlo en lo sano y en lo bueno, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pero bueno, para los que no tenemos tiempo, lo pueden, este... No hacerlo en el bolcajete, pero ya lo venden hecho. Sí, lo venden hecho. Pero la idea es, este polvito te puede... Después que lo tengas, lo puedes guardar en un frasquito y te dura... Te rinde. Sí. Y rinde más, ¿no? Ajá. Muy bien. Oye, huele bien. Sí. Son sabores fuertes, pero la verdad se penetan mucho. Ahorita que me has mencionado de diferentes lugares, de donde traes las comidas, los preparados que haces ahí en tu restaurante, la mexicana o hindú o japonesa, china, ¿cuál es lo que más te gusta? Pues en sí me gusta mucho la cocina española, siento que los sabores son muy limpios y sinceramente la cocina, las buenas cocinas, sus ingredientes te hablan solos. No es necesario meter 20, 30 platillos, con 3, 4 ingredientes es suficiente. Bueno, ya que tenemos molido nuestro molcajete, nuestro garam masala, vamos a agarrar nuestro bowl, vamos a agregar nuestra pechuguita. Ese ya no tiene cuerito, ya está limpio. No tiene cuerito, ya está limpio. Como le mencioné, magro, totalmente magro. Vamos a agregar un toque de sal para que tenga sazón. Vamos a agregar nuestro yogur. No es cocido. Es crudo. Vamos a marinarlo un poquito. Yogur natural. Yogur natural sin azúcar. Vamos a agarrar de nuestro garam masala una cucharadita y lo vamos a mezclar. Solo una cucharadita. Solo una porque la otra mitad va a ser para la salsa. Eso va a quedar muy sabroso. Podemos hacerlo también, digo, ya dependiendo, en la casa tenemos un pollo completo, también lo podemos hacer igual. ¿Sí? O sea, con huesito y todo. Sí, lo puede hacer con pierna, con muslo. De hecho, el platillo tradicional es con pechuga, pero de gusto se rompe en géneros. Puede meterle pierna, muslo, pechuga, ala. No pasa nada, pero en este caso solo vamos a utilizar pechuga de pollo. Lo vamos a dejar reservando acá. Si lo deja marinando 24 horas, mucho mejor. Eso va a hacer que se impregne más el sabor a la pechuga. Qué rico. Lo que va a hacer el yogur es también darle humectación. No va a quedar tan seca nuestra pechuga. Jugosa. Jugosa, exactamente. Chef, ya voy aprendiendo, chef. Muy amable. Vamos a seguir con la salsita de nuestro tica masala. Lo vamos a hacer acá. Tica masala. Sí, tica masala. Y si no quiero pollo, le pongo puerco, ¿no? No, ya le quitaste todo. Es como hacemos cochinita pevil o acá en Chiapas, cochito horneado. Y, oye, ¿puedo hacer el cochito con pescado? No, el cochito. Digo, porque a veces a algunos se les ocurre, voy a hacer este experimento. ¿Podemos experimentar? Sí. Pero dígame a quién le gusta el cochito de pescado. Pues algunos inventos pueden jalar. Pero algunas cosas... Ya no se pueden hacer esos cambios. Bueno, ahorita vamos a poner mantequilla en nuestro sartén. Cochito de pescado. Cochito de camarón. Cochito de camarón. ¿Alguien que lo va a inventar? No, creo que no, ¿no? Sería genial. Sí. Vamos a agregarle la mantequilla ahorita. Lo que estamos haciendo con la mantequilla es que se derrita sin al que llegue a un punto de humo. Porque la mantequilla se llega a quemar muy rápido. Eso sí, aporta demasiado sabor, demasiado olor a nuestra preparación. Siempre la mantequilla he visto que utilizas en tus platillos. Sí, sí, sí. De hecho, la comida francesa utiliza demasiada mantequilla. Y mencionan que no es comida francesa sin mantequilla. Chef, nos vamos a ir a nuestra primer pausa. ¿Es necesario que apaguemos esto? Claro. ¿O para qué no se queme? No se queme nuestra mantequilla. Estamos con... Miguel Oropesa, para servirle tu mandarina en gajos. Gracias. Hoy estamos preparando... Tica masala. Pechuga de pollo de tica masala. Es un platillo hindú. Y este platillo va a quedar de 10. Quédese conmigo. Regreso aquí en Cocina con Nosotros. Vamos. Guau, maravilloso que estén con nosotros aquí en Cocina. con nosotros porque hoy está conmigo Miguel Oropesa que trae fusión de sabores de diferentes partes del mundo. Nos prepara algo exquisito. Y hoy estamos con... Miguel Oropesa de tu mandarina en gajos. ¿Y preparando? Estamos preparando chicken tica masala con pechuga de pollo. Es un platillo hindú. Hindu. Bueno, ya avanzo ahí con el arrocito que a mí no me queda, pero va a quedar muy sabroso. Sí, claro. Y bueno, ¿qué vamos a poner, chef? Bueno, vamos a agregar lo que es nuestro ajito. Ya le puso mantequilla, ¿va? Tiene mantequilla, que ya se derritió. ¿Jengibre? Primero vamos con el jengibre que aguanta más que nuestro ajito. Oye, me encanta el jengibre. Tiene muchos nutrientes y bueno, casi lo consumo seguido una pizca porque es bueno para la garganta y te cuida muchísimo tu salud. Sí, claro. ¿El ajo también? El ajo también. Vamos a empezar a dorar. No debe de quemarse, ¿va? No. De hecho, como puede ver, ya está sueltando la esencia. Huele muy rico. Vamos a agregar ahora nuestro tomate previamente pelado y sin semillas. Ajá. Entonces vamos a esperar ahorita que se empiece a cocer nuestro tomate. ¿Y el arroz cómo va, chef? El arroz ahí va. De hecho, está quedando sueltillo. Ya no lleva sal, ¿verdad? Ya le echamos sal al inicio. Ok. Ya no lleva más. Ya no se mueve. Ya no se mueve. Ok, es que me ha pasado de que yo sí le muevo y queda como un puré eso. ¡Oh, cielo! Esto es de cocinar. La ventaja del arroz precocido es que al estar precocido queda suelto. Entonces sí podemos utilizar un poquito y moverle. No pasa nada. Ok. Pero de agua es lo que le mencionábamos. Era por una taza de arroz, dos tazas de agua. Para que lo absorba bien. Para que lo absorba bien. Y lo tapo. Lo puede tapar si quiere. En este caso, si se da cuenta, no lo estoy tapando. Entonces se va a mover un poquito. ¿Jitomate o jitomate? El jitomate se dice aquí al tomate rojo y el tomate al verde. Ah, ok. Bueno, pues ahí está. Ya hemos avanzado. Estamos muy avanzados. Y decirles que, bueno, no solamente ese tipo de platillos tienes, sino de diferentes partes del mundo los platillos. Y yo sé que te encanta más en español. Ya aprendimos un poco de aquí, ¿no? De hecho, vamos a seguir con la ensaladita. Pues la segunda guarnición de nuestro plato. ¿Es para presentación? Ajá. Esto es para presentación y también de sabor. Porque estos son carbohidratos. Esto son lácteos. Vamos a tener leche de coco. Entonces necesitamos algo fresco y no tan pesado. Entonces vamos a meter espaguetis de pepino. Que lo hace con un pelador en forma de espagueti. Lo puede encontrar en cualquier súper. A ver, no le muevas para que pueda enfocar ahí la cámara. Espagueti de pepino. De pepino. O sea, son láminas de pepino, demasiado delgado. Y el mismo pelador te lo deja en forma de espagueti. Entonces agregamos aquí nuestro chile habanero. Vinagre. Sal. Ya se me antojó todo lo que es. Vamos a echarle una pizquita. Ahí está en cámara, mira. Sí, una pizquita de cilantro. Sí. Y la vas a mezclar. Un poquito de semilla de ajonjolí. Vamos a exprimirle dos limones. Para que quede concentrado. Sí, claro. Ya le puso vinagre y limón. Eso va a quedar un poquito ácido, ¿no? Sí, pero va a contrarrestar con nuestro coco. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? ¿Con qué bebida? Pablo, para esta bebida estaría muy genial. Una bebida de maracuyá con limón y naranja. Me quedaría espléndido. Otro cambio de sabores también con todas esas frutas, ¿no? Sí, por ejemplo, en el negocio también utilizamos una bebida a base de jamaica y chile seco. Utilizamos pasilla, ancho, guajillo. Al principio la clientela dijo, oye, no va a picar, qué onda, está muy extraño, ¿no? Sí. Pero no, sinceramente no pica nada. Al contrario, sabe a jamaica y al final sientes una profundidad del chile ancho y el chile pasilla, pero no pica nada. Vamos a agregar nuestra leche de coco. Tiene que ser leche de coco. Sí, debe ser leche de coco y sin azúcar. Vamos a agregar nuestro puré de tomate. ¡Oh, Dios mío! Eso va a quedar concentrado. La idea es que quede lo más concentrado posible. ¿Y espeso? Y espeso. Ah, aparte de que uno que mencionó parte de espeso, sí. Tiene que agregar con una consistencia en la P, que es un término francés que quede con textura. Vamos a agregar la mitad de nuestro garam masala, las especias que hicimos, que pulverizamos, y lo vamos a integrar. Pero de hecho ya se ve espeso. Se ve por el puré de tomate. Sí. Vamos a esperar un poquito. Me queda muy rico. Hágalo en casa, ya nos queda poco tiempo, Che. Sí, claro. Pero se ve muy delicioso. Gracias, muy amable. Me encanta cómo cocinas. Gracias. Tendré que visitarte. Y si no, en redes sociales, como dices tú, ahí nos puedes presentar los platillos, el menú completo. Y bueno, lo económico que está en algunos platillos, ¿no? Porque tienes promoción. Sí. Tratamos que los platillos sean accesibles a nuestros clientes. Este, puede variar entre la comida, entre 90 pesos a 130 pesos, dependiendo del tipo de guiso y la complejidad del guiso. Y lo puedes mandar. Lo podemos mandar, este... Con tú y el chef, ¿no? No, no, no. Ah, oh, cielo. Está apartado. Bueno, pues vamos acá con esa duda. ¿Qué le está agregando? Estamos terminando con cilantro. Esto le va a dar sabor y profundidad. Aquí le puso aparte un líquido, ¿no? Aceite de ajonjolí ya afuera para que se perfume ahora sí. Vamos a... Ese arroz se ve bien blanco. Es la idea. La idea es que quede... Que quede lo más flojito posible para que sea la cama de nuestro plato. El arroz, ¿en dónde lo encuentran el súper? ¿Con qué nombre? Sí, este arroz precocido. Arroz precocido. Ya nada más esperemos. Y el aderezo o salsa también tiene que tener su consistencia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué falta? Un pelín. Se está comiendo todo lo que está preparando. Pues es que sinceramente, si no probamos las cosas, no sabremos si están en su punto. Siempre hay que estar probando todo. Siempre. El chef que le diga que no prueba las cosas, está fallando. Yo te veo tan delgado. ¿Cómo le haces? Hay que hacer ejercicio. Un, dos, tres ejercicios. Sinceramente hay que hacer dieta y ejercicio. Y comer sano. Ajá. Y entre más pase el tiempo, pues el cuerpo empieza a fallar, ¿no? Sí. Entonces, es importante... Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Y comer sano, ¿no? Todo lo que estás preparando se ve muy rico. No tiene demasiada grasa pesada, ¿no? No. Es fácil de utilizar. Fácil de utilizar. Ahorita, por ejemplo, vamos a agarrar nuestro arroz. ¿Eso ya quedó? Ya quedó. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Como que quede así cremosito. Sí. Oh. Uno tiene que secarse. Lo agarramos. Extendemos nuestro arroz. Nos queda tres minutos, ¿no? Sí. Ya después, ustedes, desocupamos su sartén para empezar a freír nuestro púl. Muy bien. Hay que utilizar. Se ve, me encanta el arroz. Es un fratillo que se ve un poquito complicado. Bueno, para los... Bueno, en mi caso a mí no me sale el arroz, pero pues hay que intentarlo. Le ponemos otra vez aceite de ajón colí. Bastante aceitito para que podamos sellar nuestra pechuga. No pasa nada que haya estado el arroz ahí. No. Ok. No hay contaminaciones. La contaminación cruzada va más con productos de origen animal. Pescado, pollo, puerco, camarón. Oye, Che, veo que es bastante salsa. Si me sobra o me queda, ¿lo puedo guardar en algún trasecito? Sí, claro. ¿Sí? Para que me dure un poquito más y hacer otro patillo y utilizarlo, reutilizarlo. Claro que sí. Me encanta cómo huele. ¿Ya queda la salsa así o tiene que secarse? Estamos esperando. La idea es que agarre textura. Ok. Yo sé que necesitamos rapidez, pero la cocina también es de calma. Lo que voy es que a esta salsa tiene que quedar más seco. Sí. Ahorita lo vamos a pesar. Agregamos nuestra pechuga previamente marinada, que entre más tiempo la dejemos marinando en el refri es mejor. Ajá. Huele muy rico. Y eso va a quedar exquisito, ¿no? Sí, claro. Lo podemos hacer ya con las presas más grandes, igual. Sí, claro. Para una... Acompañarlo. De hecho, entre más chico estén las presas, más rápido va a ser la cocción. Ah. Vamos a agregar un poquito más de aceite para que no se nos pegue. Huele muy rico. Gracias. Muy amable. Es mi perfume. No, es... Ah, perdón. Disculpe. Es lo que está preparando hoy. Perdón, perdón. Pensé que me hablaba a mí. Bueno, si lo coza el pollo también, deja sus nutrientes en el caldito, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser crudo. Tiene que ser crudo. ¿Le puedes decir al público qué le puso al pollo? Tiene... Lo que hicimos fue nada más agregarle yogur sin azúcar. Ajá. Le agregamos el galán masala, un toque de sal y lo dejamos marinando. Lo puede dejar mínimo un día, de preferencia, pero ahorita por las carreras se hizo rápido. Pero lo ideal son 24 horas. Ah, ok. Oye, si quedó aderezo, ¿se lo podemos poner ahí o no? No, no, no. Este yogur, por ejemplo, ya tiene jugos de pollo, entonces no lo podemos guardar ni nada. Y si lo pone acá, lo que va a ocasionar es que se queme nuestra sartén, como puede ver. No debe pasar eso. No debe pasar eso. Entonces, ahorita nada más vamos a darle vuelta, que empiece a caramelizar. Sí. Oye, también tengo, el público nos está pidiendo, este, ¿qué le sugieres a las personas que van a tener un evento? No, 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 bueno, haz de cuenta, no es un evento, pero, por ejemplo, acá queremos estar la inauguración de la televisora y somos como 20 personas. Entonces, ¿qué le recomiendas a que compremos contigo? Ah, pues, este, aquí entran dos vías, o sea, pueden pedirme bocadillos o pueden pedirme una comida más formal, este, ya depende del gusto de la gente. Yo recomendaría, por ejemplo, tal vez una lasaña, tal vez una paella para 20, o posiblemente, pues, una ronda de tacos estilo encenada, como el video pasado que hicimos. Ajá. Ah, no, sí se ve que está muy rico. Sí. Muy bien. Ya estamos a punto de finalizar. Uy, y se ve muy rico y huele muy rico. Sí, y como puede ver, ya se está dorando, se está caramelizando. El yogur nos ayudó a que se humectara el pollo y no quedara tan seco. Ajá. Y va a quedar suave. Y va a quedar suavecito. ¿Esto lo encuentras en tu menú, chef? No. Bueno, sí y no. Como cambiamos el platillo todos los días, a veces lo vamos a poder encontrar, a veces no lo vamos a poder encontrar. Se vale que como comensales o como comunidad que tengo ya en el negocio, ya vamos a hacer cinco años. ¡Wow! Oiga, chef, fíjese que estaría genial que repitiera este plato. ¡Va, lo hacemos! No pasa nada, se hace. Y la idea es también apoyar al cliente. Cuando el platillo no se mueve mucho, le digo al cliente, ¿sabes qué es que ese platillo no se movió mucho? Porque pues... Esa es tu verdad. Sí, no, me gusta ser muy sincero, sinceramente. Eso es bueno. Sí, bueno, vamos a finalizar, vamos a menear nuestra salsita, ya para que vayamos viendo cómo van los saboritos. Si le falta sal, ahorita rectificamos, no pasa nada. Ya, degustar. ¿Y acompañarlo con qué bebida me dices? A mí me gusta con maracuyá, naranja. O también se vale una margarita de pepino. Margarita de pepino. Sí. Y tienes que regresar para que hagamos esa fusión de sabores. Sí, si quieres. Espero su llamada. No, pero con bebida así fuerte no, ¿verdad? ¿No va? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿ah? Por ejemplo, ya que mencionamos lo de la jamaica. Ajá. Hicimos esa bebida, le metimos destilado de agave, le metimos un doque de sal y tajín y quedó sabroso. Sí, pero me tienes que invitar a tu restaurante. Sí, con gusto. Bueno, me voy a invitar, pero yo voy a pagar. Sí, es tu mandarín en gajos aquí en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Sí, pasamos. Hicítelo. Venimos acá. ¿De lunes a qué? ¿A sábado? De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 3. Domingo no. Domingo descansamos. ¿Cómo es posible si los domingos estamos en la familia, che? El problema es que el negocio va enfocado tanto al sector laboral que no hay tanta solicitud. Bueno, ché, lo voy a perdonar. De lunes a sábado. Vamos a poner nuestra ensaladita. Qué rico huele esa ensalada, chef. Sí, es que es muy fresca. A mí me gusta huele muy rico. Gracias, gracias. Bueno, mira, qué bien. Falta el aderezo. Falta nuestra salsita. Acuérdense que lleva mucho de la esencia de coco. No. Ay, qué rico. Chef. Oye, se ve muy bien, chef. Lo voy a contratar para un evento especial. Usted puede llevar todos los platillos, ¿no? Sí, claro. Vamos para servir. ¡Wow! Ya nada más coronamos con un poquito. Qué paciencia, ¿eh? Pues la cocina es amor. Si no nos gusta lo que hacemos, ya fallamos, ¿no crees? Sí. ¿Y así todo lo haces con amor, chef? Todo lo hacemos con amor. Muy bien. Me ha gustado la idea, entonces. Un aplauso para el chef. Llegamos. Muy amable. En 30 minutos preparas todo así, ¿no? Bueno, no todo. Pero la comida, sí. ¿Este platillo es para una persona? Sí. Ok. Bueno, ¿dónde te encontramos? Teléfono. Ya nos vamos. En 961-348-3742. Estamos en WhatsApp. Estamos en redes sociales como arroba tu mandarín de engajos. Tux en Instagram. En Facebook como arroba tu mandarín de engajos. Y también hacemos TikTok y otras cosas. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para el chef. Muy amable. Estuvo con nosotros en esta tercera temporada desde Tux, Lagutinos, Chapos. Los mejores platillos aquí la va a encontrar en Canal 10. Gracias, chef. No, chef. Excelente tarde. Igualmente. Gracias a todos. Chao. Bye. Salud. 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 Salud.